116 años para que me hable al respecto de la roca y el guerrillo. Son 116 años en que se fusiló a Victoriano Lorenzo. ¿Quiénes lo hicieron? Liberales y Conservadores. ¿Dónde lo hicieron? Lo hicieron en el punto de guerra a Wisconsin, los gringos. Ahí se pactó la paz en Panamá, pero también se pactó el fusilamiento del cholo Victoriano Lorenzo. ¿Y por qué? Porque este fue un guerrillero indígena campesino que logró dirigir más. Y que no tenían en control las cúpulas liberales y conservadoras de un hombre de este talante. Pero además, un hombre que reivindicó la calidad de vida de la cholada. Entonces era un peligro. Un peligro haber dirigido un ejército. Un ejército triunfante porque precisamente Victoriano sus batallas fueron triunfantes. Y fue enterrado como un violador de mujeres, un robadallina, etc. Eso hizo la oligarquía traidora. Pero meses después entregó el canal, a perpetuidad a los gringos, las áreas adyacentes y la base militar. Este pueblo liberó nuestro territorio. 9 de enero de 1964 es fiel, fiel testigo de esta página de la historia. Y esa lucha de nuestro pueblo que es titánica, histórica, es la lucha que nosotros enarbolamos, que nosotros defendemos y que nosotros desarrollamos. Por eso al rendir honor y gloria a Victoriano Lorenzo este día tan importante, nosotros lo hacemos consciente de lo que representa el Cholo de Victoria, de lo que representa su lucha y de su origen. Y nos sentimos herederos de esa lucha de Victoriano Lorenzo. Por eso hoy es un día importante para transmitirle al país mensajes que las elecciones acaban de pasar. Y la institucionalidad llamada tribunal electoral simplemente se ha prestado para lo que nosotros hemos denunciado, un fraude electoral. Las actas que existen, cachadas, borradas, robadas, copias y demás, esto es escandaloso por todos lados en el país además. Y eso están tratando de ocultarlo. Nosotros estamos diciéndole al país hoy que el 2% que sacamos en las urnas va a ser respetado. Nosotros vamos a luchar para que eso se quede, porque no se pueden robar los votos en el fondo. En la franja de alcaldes, de diputados y de representantes, nosotros no tenemos ninguna duda que sacamos mal el propósito. El problema son las actas amañadas, mal contadas incluso, constas, que están las actas en el mundo. Y estamos decidiendo una autoridad, porque simplemente no se puede jugar con el pueblo, no se puede jugar con la conciencia nacional, no se puede permitir que todo a todo ocurra en esta manera. Así que, el FAT ya determinó, ya fue al tribunal, ya pidió una cita al magistrado presidente para analizar todos estos problemas y para que claramente se determine. 2 y 2 son 4 aquí, en China o en cualquier parte de aquí. En Panamá parece que 2 y 2 son 10, 20, 30, 40, eso no puede ser así.